Este es tu canal Superplan Rico ¡Hola Lucho Rodríguez! ¡Chico Gendel Cidante! ¡Qué bueno! Nuevamente mis pasos me conducen Aquella cantina donde la vida no vale nada La misma mesa, los mismos amigos Hay que tomar para poder olvidarla Te alabaré que sigas escuchando Te alabaré que sigas llorando Porque en el mar loco dicen mis amigos Que esta vida todo lo que se saca Toma, tos en el amor Hoy tomo para olvidarla Salud mío, por favor Toma, tos en el amor Hoy tomo para olvidarla Salud mío, por favor Con Superplan Rico ¡Ay, oruco! El amor de mis pasos me conducen Aquella cantina donde la vida no vale nada La misma mesa, los mismos amigos Hay que tomar para poder olvidarla Te alabaré que sigas escuchando Te alabaré que sigas llorando Te alabaré que sigas llorando Toma, tos en el amor Hoy tomo para olvidarla Salud mío, por favor Toma, tos en el amor Hoy tomo para olvidarla Salud mío, por favor Este es tu canal Superplan Rico Para transportes del fin ¡Ey! ¡La Galicia! ¡Todos los que te borrarían! ¡La Mamilas! ¡La Meduco! ¡Two cervezas más por hongo! ¡La Quedena, José Martín! ¡La Esperanza! ¡Dos cervezas más! ¡Todo un suceso musical presentado en esta noche para todos los hinchas de ese gran talento musical que lleva hacia todos los rincones de nuestro querido Perú!